El paisaje está cortado El bosque y destrucción Y nos rodeamos el pecho de las tres cabezas La chispa y la dicha que sudan a la narración Pujemos la frontera y devolta la carretera Habrá algún pueblo en fiestas No suena la canción Escuchen las tropetas Ven afogar en seis Venimos una meta Porque el viaje es tan difícil Escuchen las tropetas Y el duño que sale un aire a ti Durante la verbena Mejor nos lo ponemos a ti No hay que quede a feria en los coches de choque Cuando me insistencia me saco de un rincón Corremos en las rectas o para el que no me toque Si quiero todo el rincón Si quiero todo el rincón Si quiero todo el rincón Escuchen las tropetas Y no hay que quede a feria en las rectas o para el que no me toque Si quiero todo el rincón Si quiero todo el rincón Si quiero todo el rincón No hay que quede a feria en las rectas o para el que no me toque No hay que quede a feria en las rectas o para el que no me toque Escucha las trompetas de la frucalipsis Venimos con el planeta, porque el día antes tan difícil Escucha las trompetas y dime que son de mariachi Durante la verdad, de todas lo podemos partir ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!